Abrimos las puertas de la Cámara de Diputados para el pueblo. Aquí discutimos y aprobamos el presupuesto para adultos mayores, para Sembrando Vida y para Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta es la Casa de las Mujeres de México, de la inclusión, de la paridad. ¡Las puertas de nuestra casa ya están abiertas! Y esto es Servir para Transformar. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Informe de actividades.